¿Cómo ha impactado? ¿Cómo sientes la ciudadanía? La ciudadanía contenta. Los empresarios están medio enojados. ¿Verdad? Pero se les va a pasar. Pues ya he hablado con ellos. ¿Qué te dicen, gobernador? Bueno, con los que han platicado, conmigo, muy contentos. Aceptan, entienden, los que son los empresarios que de veras tienen a su estado. Y sabemos que el estado lo dejaron quebrado. Sabemos. Y tomamos nuestra responsabilidad. Está bien. Y les dije, nada más los impuestos durante este proceso para que se balanceen los libros y haya los servicios adecuados. Y lo aceptan. Así que no hay gran problema.